¡Canalero! 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 ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Con todo! ¡Porque vos sos un canalero de corazón! Antes que todo un saludo a toda la noble afición, la verdad que alegres porque nos vinieron 30 jugadores a hacer las visorías y pues ahí estamos tomándole los nombres y las edades para ir conformando quizás un especial y llamar a algunos jugadores que van a entrenar con el equipo mayor, que es el objetivo de estas visorías, tratar de buscar jugadores a corto plazo. Y ojalá se pueda hacer un especial en el equipo para ir trabajando con estos jóvenes que tienen el buen deseo de estar en lo que es el Deportivo Chiquimulía y comenzar ya una carrera deportiva que es lo que se busca para todos los jóvenes amantes al fútbol. Sí, claro, se van a estar haciendo aquí en el campo escolar, ya que está muy bonito y tiene todas las comodidades para hacer esto. Y yo creo que el día de mañana vamos a ir a Casas Viejas a hacer una visoría. La otra semana pensamos hacer otra acá para ir ya conformando el equipo que tenga menos de 20 años o si mucho 21 años todos para que el día de mañana pues estos sean los nuevos valores del Deportivo Chiquimulía. Algo bonito, nosotros hoy ya estamos haciendo fútbol, ayer y hoy hicimos un poco de fútbol porque estamos saliendo de pretemporada y contentos porque la idea está, estábamos viendo la evolución de algunos jugadores que venían un poco mal físicamente pues ahora ya se les ve un poco mejor y a todo el equipo en lo que es en sí creo que están teniendo la idea además de la experiencia que tiene el portero que vino creo que nos va a ayudar mucho. Ojalá, ojalá no se desarme esto con lo que andan diciendo ahí de las edades. Entonces, afortunadamente tenemos un equipo jóvenes y yo creo que no nos va a hacer mucho daño si en un caso llegaran a dejar las edades que ya tiraron ellos en las bases de competencia. Sí, una invitación a toda esa gente linda de Chiquimulía que les gusta el fútbol, que les gusta el buen fútbol. Yo creo que es muy raro y bastante difícil traer un equipo de liga mayor a los pueblos porque se necesita de muchas cosas y hoy pues el señor alcalde, la junta directiva hicieron el esfuerzo el consejo municipal hicieron el esfuerzo de traer un equipo de liga mayor como es Misco que tiene grandes jugadores y vinieron grandes jugadores que han dado de que hablar en todo lo que es la liga nacional y los extranjeros que trajeron que han trabajado en varios equipos de aquí del medio nacional como ese Emiliano que estuvo en Sushi, que estuvo en Comunicaciones, el Team que ha jugado en varios equipos y que ha sido campeón. Entonces creo que llegar al estadio a ver un partido de estos creo que es muy difícil que se vuelva a repetir en muy poco tiempo. A estos partidos cuesta mucho porque necesita mucho la directiva, lo económico. Así es que le pedimos a toda la gente que llegue, que llegue a ver al nuevo equipo que nos va a representar ahorita en el nuevo campeonato que se avecina de la segunda división y para ir buscando el objetivo de subir a la primera división. Sí, muchas gracias por la oportunidad que me da. Ah, sí, tuvimos un pequeño inconveniente ahí de que no acataron la información muchos jóvenes y algunos que desconocían todo esto, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios más o menos cumplimos el objetivo pero vamos a prolongar para la otra semana la segunda convocatoria. Hoy apenas llegaron más o menos como 50 muchachos y nosotros esperábamos una cantidad mayor. Pero sí, estamos viendo que sí hay talentos aquí en Chiquimulía y vamos a seguir trabajando sobre eso. Pues a Dios gracias, ahí vamos, ahí vamos encaminados. La prueba está el domingo para ver qué debilidad tenemos y qué fortaleza para nivelar ambas cosas, ¿verdad? Y poder hacer el trabajo siguiente para ya decarar lo que viene el torneo. Ah, bien. Pues a ver qué. Sí, esperamos el apoyo total de toda la afición de Chiquimulía para que vengan a brindarnos ese apoyo, para que vean cómo está ya conformado el equipo. Ya ahorita con todas las inconveniencias que tuvimos, pues ya tenemos el equipo preparado para encarar el torneo que ya en pocos días se avecina. Y sí, esperamos que toda la afición de Chiquimulía, que aman el fútbol y que aman a su tierra, pues que estén presentes este día domingo a las 11 de la mañana. ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Con todo! ¡Porque vos sos un canalero de corazón! ¡Vamos, Chiqui!